Con la resolución Ultra HD 4K y una pantalla táctil inmersiva de 20 puntos, las pantallas de panel plano interactivo ViewBoard de ViewSonic ofrecen increíbles capacidades de colaboración para salas de juntas del siglo XXI. Disponibles en 55, 65, 75 y 86 pulgadas, existe un ViewBoard para ajustarse a cualquier entorno empresarial. Integrado con el software exclusivo ViewBoard de ViewSonic, MyViewBoard for Android, ViewBoardCast y el software integrado Zoom. Nuestros paneles planos integrados ofrecen capacidades de intercambio de contenido y anotación instantáneo. Varios usuarios pueden comenzar a anotar, resaltar y compartir trabajo de forma fácil e inmediata usando sus dedos o lápices ópticos. Con un solo clic, el software ViewBoardCast integrado permite que los usuarios transmitan contenido de forma inalámbrica desde dispositivos Windows, Mac, iOS, Chrome y Android en la pantalla ViewBoard. ViewBoardCast también permite la transmisión en diferentes VLAN, de manera que los usuarios puedan transmitir desde una red invitada independiente de la red principal. Para opciones de anotación más robustas, más allá del software integrado, el software de anotación interactivo ViewBoard de ViewSonic puede instalarse mediante una PC de ranura opcional de ViewSonic. ViewBoard, cuando se combina con la PC para ranura de ViewSonic, puede brindar una conexión Wi-Fi más rápida y mayor rendimiento informático para los entornos corporativos más exigentes. Con 4 veces la resolución del Full HD, estas pantallas Ultra HD de 3840 x 2160 ofrecen una experiencia de visualización imponente con imágenes vibrantes, nítidas y reales.